hola cómo están queridos amigos el día de hoy en el canal de los cuyes les vamos a traer un tema muy interesante un tema que bastante nos preguntan el cual es cómo podemos saber si tus cuyes ya están listos para el padre en hembras y machos vamos a ver a qué edad a qué peso la forma de de saberlos llegar para que ya estén listos para el padre para que ya estén listos para que las hembras sean reproductoras y los machos ya estén seleccionados para padrillos todo esto vamos a ver en el vídeo de hoy reproducción vamos a ver qué cosa es la reproducción en cuyes la reproducción es la capacidad fundamental de todos los seres vivos que posibilita la perpetuación de la especie es decir que tengan hijos que los cuyes tengan gazapos ahora qué factores influencian en la reproducción porque puede haber también cuyes que no se reproducen y puede y bueno lo que queremos es que si exista la reproducción de los cuyes para tener mayor abundancia no para tener una mejor economía para tener gazapos bueno los factores que influencian en la reproducción son la individualidad la fisiología reproductiva qué cosa quiere decir fisiología reproductiva quiere decir el buen funcionamiento del aparato reproductor de las hembras estén ovulando que los machos tengan una buena capacidad reproductiva no que puedan cruzar que puedan montar a las hembras porque de repente a veces hay machos que se golpean que se atrofian o bueno ya genéticamente no están bien que son cuyes que no sacan buenas crías o no pueden reproducirse en el caso de los machos y en el caso de las hembras también hembras que no entran en celo con facilidad no eso es la fisiología reproductiva ver las características del funcionamiento de la reproducción sea en hembras o sea en machos ahora qué más qué factores más van a influenciar en esta reproducción es el estado del animal vamos a ver si el cuyo está enfermo si el cuyo está sano qué alimentación recibe si recibe de repente una alimentación pobre en nutrientes no de repente sólo lo alimentamos con forraje entonces estas hembras no son tan propensas a tener una correcta salud no hasta estar en perfectas condiciones para reproducirse no en su estado no va a influenciar la alimentación va a influenciar la salud en la salud influencia la higiene si el manejo de los cuyes también las condiciones del medio ambiente no qué tipo de clima encontramos en donde estamos criando el clima externo y el microclima que le vamos a dar o lo vamos a acondicionar en el galpón no vamos a ver la temperatura no la temperatura que sea adecuada que no sea demasiado alta para evitar mochorno para evitar estrés y para evitar abortos y bueno eso es en sería en el microclima el clima interno del galpón tenemos que controlar la temperatura y tenemos que controlar la humedad es muy importante que esto ya lo he tratado en el tema no de instalaciones tema de instalaciones hemos tratado este estos climas y microclimas otro factor que influencia en la reproducción es el manejo reproductivo el conocimiento y la práctica reproductiva que es lo que les voy a enseñar a continuación claro hay que conocer en qué momento la hembra entre el cielo en qué momento se le puede colocar el macho en qué momento ya podemos seleccionar para reproductoras y bueno en esta selección colocarle en el tiempo debido y en el peso adecuado para el padre el ciclo sexual vamos a encontrar aquí el ciclo estral que es el ciclo que vamos a utilizar que se presenta cada 15 a 17 días con un celo de 8 horas es aquí donde las hembras van a quedar preñadas si bueno presenta también la hembra al parir presenta un celo posparto o sea acaba de parir y a las 2 a 3 horas después del alumbramiento la hembra entra nuevamente en celo ahora quienes pueden aprovechar este celo que hembras pueden aprovechar este celo y que hembras no las hembras de repente que están que son delgadas que están no tienen un buen peso no tienen unas buenas características entonces a estas hembras no es adecuado colocarle macho porque la vamos a debilitar más acaba de parir la hembra no tiene que ni que recuperarse tiene que darles de mamar las crías verdad entonces y colocarle el macho el macho la cruza la puede que quede preñada si es muy posible que quede preñada probablemente va a quedar preñada pero las crías de acá dos meses y una semana en las nuevas camadas van a salir unas crías pequeñas unas crías débiles lo cual no es recomendable ahora para qué hembra si es recomendable es para las hembras que están bien nutridas están sanas que tienen que tienen un buen peso que son grandes que son fuertes que tienen un buen desarrollo muscular para estas hembras normal no hay ningún problema el empadre va a ser continuo no hay necesidad de sacar al macho o si es que le saca al macho y lo coloca siendo un empadre controlado no hay ningún problema no hay ningún problema porque estas hembras van a soportar esa carga no van a poder al dar el siguiente alumbramiento con normalidad las crías van a van a crecer bien la alimentación es importante no la alimentación de repente colocarle calcio es muy importante el cual este tema lo vamos a tratar en alimentación sí perfecto ahora que vamos a encontrar aquí dentro de este ciclo sexual vamos a encontrar cuatro fases que es el proestro que dura 14 horas y es la fase del incremento de la actividad folicular ovárica que precede al estro ok este es el proestro dura 14 horas ahora el estro que dura aproximadamente 8 horas como lo puse en la parte de aquí arriba 8 horas en realidad es 8.3 horas y es el momento de celo al periodo durante el cual las hembras están receptivamente receptiva sexualmente es decir las hembras están fértiles ok están fértiles para que el macho que esté con ellas las pueda cruzar el metaestro que su duración es 20 horas es el periodo en el que los ovarios comienzan a prepararse para mantener la posible gestación si para que sea vamos está ya los ovarios están listos preparándose para que si haya un cruce ya estos ovarios estén listos y estén aptos para esta gestación y el diestro que es 14.7 días que es la etapa más larga del ciclo y se caracteriza por la presencia del cuerpo lúmen cuerpo lúteo perdón el cuerpo lúteo que es que es el cuerpo lúteo se preguntarán ustedes bueno es el tejido formado después que el óvulo sea liberado desde el folículo ovárico una de las principales funciones es la producción de progesterona que es una hormona para el potencial establecimiento y el mantenimiento de la gestación es decir que los cuyos puedan estar bien y formándose en el útero de la madre eso es el cuerpo lúteo ovulación y fecundación cuando ocurre la ovulación cuando ocurre la fecundación es decir que la hembra ya queda preñada y cuando ocurre el celo posparto la ovulación ocurre de 8 a 10 horas después del inicio del celo o sea es decir entre estos 15 a 17 días verdad los óvulos viables son de 1 a 5 frecuentemente de 2 a 3 sin embargo hay excepciones o sea es decir hasta 9 seguramente ustedes habrán visto o han escuchado que habrá cuyas que habrá hembras que han parido 7 8 hasta 9 gazapos verdad seguramente bueno déjenlos en los comentarios cuál es el número máximo que ustedes han visto de cuyes gazapos que hayan nacido si la fecundación es la poliestricidad anual vamos a ver esta etapa anualmente por año otra cosa que vamos a ver aquí es la poca mortalidad embrionaria en la fecundación o sea que quiere decir que se logra se logra la la fecundación se logra el empadre se logra el cruce se logra que estos gazapos estén desarrollándose en su madre no ocurre entre el final del estro y al comienzo del metaestro así es el celo posparto se presenta después de la hembra haber dado a luz haber parido de dos a tres horas luego del parto ahí se puede aprovechar como les comentaba en un padre de una hembra donde esté fuerte donde esté bien alimentada no hay ningún problema se le puede poner al macho el macho puede estar con ella siempre o puede ser colocada no esté justamente para el cruce ok gestación y parto la gestación va entre los 63 a 67 días es decir a los dos meses y una semana aproximadamente no hay casos en los que se ha visto que dura un poco más de repente hasta los 75 días son casos especiales en donde la fisiología reproductiva de la hembra no han habido ciertos factores que ha alterado dependiendo del tamaño de camada así es es una correlación negativa dependiendo del tamaño de camada 4 5 6 hasta de repente hasta 9 el parto ocurre generalmente de noche generalmente no es una regla o no es una ley que siempre va a ocurrir en la noche pero generalmente es de noche las hembras a veces y bueno antiguamente las hembras criollas no eran más nerviosas es por eso que la hembra esperaba que sea de noche donde ya nadie nadie la mire nadie la moleste y ahí podía parir con tranquilidad normalidad sin embargo en las hembras que ya venimos trabajando las hembras los cuyes mejorados que son cuyes de temperamento mucho más dóciles si no tienen este temor no tienen estos este miedo este nerviosismo entonces estas hembras pueden parir en cualquier parte del día no hay hembras que ya están cruzaditas no cruzaditas que ya son no son tan criollas también ya empiezan a adquirir esta esta característica no de ya poder parir en cualquier momento del día del día de la noche no ya un poco se van costado simplemente no se van un costado ellas solas y empiezan a hacer su labor de madre no de parte la regresión del útero y la va y la vagina en 30 minutos en 30 minutos ya está nuevamente retornado la madre ingiere envolturas fetales así eso es lo que podemos ver no comúnmente como que los limpia no esa esa envoltura ese tejido que tiene los vasapos al nacer no esa como una bolsita la madre lo limpia no se lo come el intervalo entre partos es de 63 a 67 días que es la duración de la gestación se puede aprovechar aquí mismo el celo posparto o se puede esperar luego 15 a 17 días más en donde la hembra se puede recuperar y donde vamos a destetar a estos vasapos para que nuevamente entre el celo y pueda quedar preñada los tamaños de camada el rango frecuente es de dos a tres crías es bueno es este en los cuyes generalmente criollos en los cuyes que ya son mejorados van a partir de 4 de 4 crías 4 5 6 7 crías dependiendo la alimentación es muy importante el manejo la sanidad y la alimentación para tener un buen número de camadas y un buen peso si un buen peso al nacer y bueno lógicamente claro al destete el rango total es de uno a cuatro crías en promedio en promedio colocando de repente cuyes criollos si lo excepcional hasta nueve crías claro hasta nueve crías si es algo algo excepcional algo muy bueno en realidad que nazcan todos bien que se críen nueve crías por el tamaño de repente muchos de ustedes nos han preguntado me han preguntado este señor que tal si 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 nacen de repente 89 crías esos cuyes no van a crecer no se van a desarrollar como como se debe cuando ha sido con menos peso lógicamente nacen con menos peso para que sean mayor cantidad sin embargo cuando nacen nueve crías vamos a poner este ejemplo pero son cuyes mejorados no hay ningún problema porque porque ellos cargan la genética de los padres y la genética de los padres es que son mejorados ellos tienen la genética en la velocidad de crecimiento no el peso que van a tener de adultos entonces no hay ningún problema simplemente darles una alimentación especial una alimentación adecuada para que se puedan criar no habría ningún inconveniente edad al primer en padre y parto la edad convencional para cuyes criollos es de 75 a 90 días tres meses de nacidos si sin embargo para los cuyes mejorados hay lo recomendable es las hembras dos meses y los machos en tres meses en tres meses porque porque el macho es el que aporta la musculatura el desarrollo físico del cuy si la hembra es en la que aporta el número de camadas el tamaño de camadas cuántos cuyes nacen eso aporta a la hembra en cambio el macho aporta el cuerpo el físico del cuy entonces para esto al macho lo necesitamos en una madurez sexual entonces para que el macho llegue a esa madurez por lo menos bueno no por lo menos sino lo indicado cuando ya está el macho preparado es a los tres meses las hembras en algunas prácticas de criadores amigos que ya tienen bastante prácticas con cuyes mejorados ojo con cuyes mejorados no estoy diciendo cuyes criollos con cuyes mejorados nos ponen inclusive a los 700 gramos 700 gramos 800 gramos antes del kilo lo cual eso es al mes y medio aproximadamente sí porque logran pesos altos un poco menos del mes y medio ok bueno la gestación como les comentaba son 67 días aproximadamente dos meses y una semana sí bueno les quería recalcar también por ejemplo cuando los cuyes ya está en un mes en un mes mejorados están entre 600 700 800 gramos mejorados a los dos meses ya están con kilo y medio si a los 40 días ya están con kilo peso comercial que son kilo 200 kilos 100 kilos 200 a los 40 días entonces estos criadores que ya realizan estas prácticas a las hembras las ponen al mes y unos días ¿por qué? porque tienen buenos pesos tienen buenos pesos aún no de repente no llegan a una madurez sexual aunque los cuyes ya de mes ya son este bien precoces ¿sí? y bueno colocan con un macho que sí tenga tres meses lógicamente tres meses y las hembras bueno a veces aprovechan el celo en ese mismo momento o a veces pasa 15 días ¿no? con lo cual ya tendrían ya un mes, 15 días, un mes y medio ¿no? y las crías nacen todas muy bien lógicamente aquí va potenciado aquí lo que potencia es la alimentación tiene que ser una alimentación ¿no? con proteína tiene que ser una alimentación que tenga fibra que tenga sales minerales ¿sí? que tenga vitaminas entonces este tipo de alimentación hace que no tengamos ningún problema ahora si solamente vamos a alimentar con forraje ya sea chala ¿no? ya sea chala ya sea alfalfa etcétera si vamos a tener que esperar un poco más para que la hembra pueda desarrollarse si esto es básicamente alimentación ¿ok? y la edad al parto bueno la edad al parto son 142 a 157 días ¿no? para los cuides criollos para los cuides mejorados ya les comenté aquí la fecha ¿no? y queda como tarea para ustedes y me lo dejan en los comentarios para ver si han aprendido bien ¿no? si han sacado un buen cálculo ahí voy a verlos en los comentarios cuáles son sus fechas para los cuides mejorados el sistema reproductivo vamos a encontrar aquí que es un tema muy interesante sistemas alternativos para la reproducción de los cuides que vamos a encontrar en tres tipos ya sea por la forma ya sea por cruzamiento y ya sea por frecuencia por la forma vamos a encontrar a la monta natural ¿no? que es lo que comúnmente el macho se junta con las hembras y las cruza la inseminación en cuides no es un tema muy tocado no se realiza generalmente la inseminación se realiza en otro tipo de animales por ejemplo chanchos la forma por cruzamiento en donde encontramos el cruce simple el puro el absorbente la triple hebría y el triple cruce así como por frecuencia en donde vamos a ver el empadre continuo el empadre al destete y el empadre controlado lo vamos a ver en un siguiente vídeo en una segunda parte si te gustó el vídeo dale like y déjanos en los comentarios la tarea que les puse sobre la fecha y cualquier inquietud que tengan muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos hasta en una siguiente oportunidad gracias por ver el vídeo el día de hoy aprendiste un poco más no te olvides de darle like al vídeo y suscribirte al canal para cualquier consulta o cualquier tema puedes dejar tus comentarios en la parte de abajo nos vemos hasta el siguiente vídeo saludos